Gracias, diputado. Muy buenos días a todos. Les reitero la bienvenida al licenciado Pedro Joaquín Colwell, secretario de Energía, y al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos. Como todos sabemos y ya se ha mencionado, el 11 de agosto fueron promulgadas las leyes secundarias que derivaron de la reforma energética que en materia constitucional se aprobó en diciembre del año pasado, con lo cual se sentaron las bases para garantizar el suministro competitivo suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de los energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. Sin lugar a dudas, en el Congreso mexicano, tras un largo proceso de análisis, ponderación y debate, construimos una reforma energética para enfrentar de mejor manera los retos que el futuro nos depara, en un mundo en el que la geopolítica del petróleo y los energéticos están cambiando aceleradamente. Las fortalezas de hoy podrían ser las debilidades de mañana. Mucho se ha hablado del escenario energético desfavorable que enfrentaríamos de no actuar ahora para enfrentar los retos que se avecinan. Es por ello que estamos seguros que estas reformas ayudan a la transformación de México. Ahora, el gran reto será la implementación de las reformas, en el cual la Secretaría de Energía, así como los órganos reguladores coordinados de reciente integración y las empresas productivas del Estado, habrán de tener un papel fundamental. Hoy, el momento por el que atraviesa el país es estratégico para tomar decisiones e impulsar su desarrollo. Por lo anterior, me gustaría preguntarles, ¿cómo podemos estar seguros de que la implementación permitirá que alcancemos lo que nos hemos propuesto? Que los objetivos planteados en la reforma energética establecimos claramente para sostener la soberanía energética, para lograr reponer nuestras reservas y producir más y mejores energéticos, a precios competitivos y menores a los que actualmente tenemos. Ahora que contamos con una reforma energética de vanguardia, con un modelo mexicano de exploración, explotación y producción de energéticos, y con un mercado de energéticos en el que habrán de concurrir las empresas productivas del Estado y los particulares, ¿de qué forma estaremos garantizando el interés nacional en los contratos que habremos de firmar, en sus diversos tipos, tanto de utilidad compartida, de producción compartida o de licencias? Aún no es claro cómo habrá de integrarse el cálculo de las distintas modalidades de contratación, salvaguardando la renta petrolera, que es de absoluto dominio de la Nación. Les pediría, si nos pudieran explicar claramente, de un barril extraído de petróleo con un precio estimado en el proyecto de ingresos del Gobierno Federal en 82 dólares, cuáles serían los costos, cuánto sería la renta petrolera, cuál el pago de impuestos y de cuánto estaríamos hablando para compartir, ya sea la utilidad o la producción. Por otro lado, nos preocupa de sobremanera que en el camino de la implementación de la Reforma Energética se respete el derecho de los propietarios de las tierras en las que habrán de realizarse las explotaciones o de recursos o del establecimiento de vías de transmisión de electricidad. En la letra y el espíritu de la Reforma Constitucional y de las leyes secundarias que de ella emanaron, se estableció el derecho de los propietarios o titulares de derechos agrarios para que se les respete su propiedad, para que participen en los beneficios de la explotación de los recursos propiedad de la Nación que ellos se encuentren, con distintas modalidades que pongan a salvo, como he dicho, los derechos originarios de propiedad. Queremos saber cómo habrá de garantizarse operativa y funcionalmente el derecho de los propietarios de las tierras o titulares de derechos agrarios para evitar los abusos que suelen presentarse, la acción de empresas depredadoras o irresponsables, como algunas que conocemos en la minería e inclusive en las explotaciones petroleras. Asimismo, nos gustaría conocer de qué forma habrá de cubrirse las participaciones que se pacten con los propietarios o titulares de derechos agrarios, y la manera en que habrán de restituirse las tierras una vez que los usos o servidumbres de las mismas hubieran concluido. ¿Podrán la Secretaría de Energía, los órganos reguladores coordinados y la Agencia de Protección y Seguridad Ambiental prevista en la nueva legislación que aprobamos garantizar que los campesinos y productores del campo sean retribuidos como corresponde, sin arriesgar la propiedad o la titularidad de sus tierras? ¿Podrán confiar en el nuevo modelo energético mexicano de exploración y producción que no sea una vuelta a los tiempos en que sólo la expropiación era posible? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el secretario. Diputada, el trabajo que realizaron ustedes en materia de protección de los derechos de los dueños de las tierras es espléndido. Si en alguna parte de la legislación y particularmente de la legislación secundaria el Congreso mejoró la iniciativa del Poder Ejecutivo fue en el caso precisamente de la tenencia de la tierra. Ustedes le dieron un sentido de inclusión social, de hacer partícipes a los dueños de la tierra de los beneficios que va a traer la explotación de hidrocarburos de la reforma energética. El cambio respecto a lo que disponía la ley anterior es gigantesco. La ley anterior tenía un solo artículo y mandataba de una manera draconiana la ocupación provisional o la expropiación de las tierras. Declaraba que prevalecía la actividad de hidrocarburos sobre cualquier otro tipo de actividad económica y que eso bastaba para que procediera la expropiación aún sobre la propiedad comunal o ejida. Ustedes hicieron un cambio revolucionario en este sentido y establecieron un sistema que genera, en primer lugar, eliminó la expropiación. Segundo lugar, establecieron un sistema de incentivos que obliga a los dueños de las empresas petroleras a negociar con los dueños de las tierras. O sea, un plazo de seis meses. Antes tiene que presentarse una manifestación de impacto social de la misma manera que tiene que haber una manifestación de impacto ambiental que tendrá que evaluar la Secretaría de Energía. Ustedes establecieron este plazo de 180 días. De días naturales, que en la práctica puede ser hasta nueve meses. Si no hay acuerdos, habrá mediación de las autoridades del gobierno federal. Pero protegieron los derechos de las tierras, no sólo eliminando la palabra expropiación, sino creando una serie de figuras como el arrendamiento, la servidumbre de paso y estableciendo particularmente avalúos comerciales sobre las tierras. Establecieron además de estos avalúos comerciales, establecieron que estos avalúos deben incorporar también la plusvalía que la infraestructura que se construya le dará a las tierras. Les dan derecho no solamente a una renta fijada a través de estos avalúos a los propietarios de la tierra, sino una participación sobre los ingresos de la extracción de hidrocarburos cuando se trate de explotación comercial. Y algo muy importante, la legislación secundaria en materia energética es la primera en México de todas las leyes secundarias que reconoce la consulta previa, libre e informada a las comunidades y a los pueblos indígenas. Lo teníamos en el Tratado Internacional, pero no lo teníamos en la legislación secundaria. Y ustedes lo establecieron ahí. Entonces, están muy protegidos y yo le puedo asegurar que los funcionarios públicos de la Secretaría de Energía vamos a crear una dirección, si ustedes nos apoyan con el presupuesto, vamos a crear una dirección, un área específica de la Secretaría para estar velando junto con la Sedatu, junto con la Procuraduría Agraria, porque se le pague lo justo a los propietarios de la tierra. Queremos que la reforma no lleve a fenómenos de acaparación de los ingresos, sino que provoque derramas en las regiones que beneficie a los pueblos, a las comunidades, a los indígenas, a los pequeños propietarios de las tierras. ¿Cómo estamos protegiendo el interés nacional? Me pregunto usted, en los otros contratos está establecido en la legislación muy claramente el régimen fiscal que habrá, que permitirá que el Estado se beneficie de un incremento importante de la renta petrolera, habrán licitaciones públicas que pondremos a competir, empresas de Estado con empresas privadas, y el Estado tendrá que aprobar el órgano regulador que llevará esta licitación, no tiene opción, tendrá que aprobar la mejor oferta económica para el Estado mexicano. Pero además, hay mecanismos previstos en la legislación secundaria de la reforma energética para prever los beneficios a los proveedores nacionales. Se establece, y esa es otra gran contribución de los legisladores, particularmente de los diputados, se los quiero reconocer, de haber establecido e iniciar el año entrante con un mínimo de 25% de contenido nacional, e irlo incrementando un punto por año. Ya la Secretaría de Economía está en proceso de implementar la unidad que va a estar fijando la metodología y va a estar evaluando su cumplimiento, al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos en esa medida. En consecuencia, diputada, seguramente yo le quiero dar a usted las seguridades de que vamos a proteger bien los intereses nacionales y están ustedes para vigilarnos, creo que este es el papel de los legisladores, y para exigirnos que actuemos con transparencia y con patriotismo. Gracias, Secretario. Tiene ahora el uso de la voz por cinco minutos. Declina su participación. Por lo tanto, tiene nuevamente el uso de la palabra la diputada Laura Jimena Martel Cantú por tres minutos. Le agradezco mucho sus explicaciones, señor Secretario. Creo que queda bastante claro el tema. Me gustaría recalcar que en nuestro país la revolución energética no ha comenzado aún. Sabemos de su gran potencial, pero también de los riesgos que implica un mal procesamiento de las contingencias que podrían presentarse en una industria intensiva en el uso de insumos de gran potencial contaminante. El caso reciente del desastre ambiental en la mina Buenavista del Cobre en el estado de Sonora que contaminó el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, revelan el grado de vulnerabilidad de los ecosistemas y las poblaciones a cualquier condigencia industrial. Así como algunos acontecimientos que ya se han mencionado en esta mesa anteriormente. Me gustaría referirme a la explotación de recursos no convencionales, como lo es el shale. Y quisiera nos dijera de qué forma podemos anticipar un buen desarrollo de estos recursos. De qué manera podremos combinar esta necesaria reducción en el precio de los energéticos para alentar nuestra competitividad y las inversiones para crear y generar los empleos que necesitamos con el cuidado, preservación y protección del medio ambiente y de las poblaciones en las regiones en donde habrán de desarrollarse las nuevas actividades. No sólo por las empresas productivas del estado, sino también por los particulares mediante contratos o licencias otorgadas por el estado. En esencia, ¿cómo habremos de desarrollar la revolución energética mexicana para lograr responder nuestras reservas, incrementar la producción de gas y petróleo para lograr la reducción del precio de los energéticos y sustentar una nueva competitividad en la industria nacional que nos permita crecer y generar empleos en tasas superiores a las actuales? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a hacer para que este tipo de desastres no sucedan, no vuelvan a suceder y que de llegarse a dar podamos atender las contingencias en el momento oportuno y que estos desastres que se están dando y que vamos a tener represalias a muchos años no se den. Gracias. Cámara de Diputados 62ª Legislatura